ok ok este es el vídeo 423 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior en esta tabla de tipos de vehículos agregamos dos columnas adicionales la columna la columna tarifa nombre y tarifa costo todos los tipos de vehículos por lo menos los que están en esta primera página tienen como tarifa por minuto y el costo de 100 unidades este buzo escolar este tipo de vehículo que agregamos tiene tarifa por mes y básicamente es el costo es de 300 mil cuesta 300 mil 300 mil unidades monetarias mantener ese vehículo ahí en el parque de aéreo por mes perfecto entonces a ver permítanme un segundo y ya está perfecto podríamos formatear este valor para ello utilizamos la librería money antes de avanzar para formatear para formatear ese elemento y abramos él el código y busquemos aquí busquemos aquí por dinero envase parqueos acá en parqueos utilizamos esa librería aquí formatear dinero cantidad dígitos bueno éste esta función es específicamente para parqueos la voy a tomar y voy a crear una adaptación para el valor que aparece en en el listado de tipos de vehículos pego aquí en dos ya esto es para redondear sí solamente esto yo creo que ya formatear dinero ese valor es el que se carga bueno aquí se muestra directamente ese valor sobre la tabla no es una impresión directa como sería cuál sería la mejor manera de formatear esta columna aquí en parqueos cuando se utiliza esta función es directamente sobre el contenido sobre el contenido o sea de forma dinámica se llama cuando queremos agregar por ejemplo actualizar el total de cierta columna se llama de forma dinámica ok entonces lo que podríamos hacer lo que podríamos hacer aquí en tipos de vehículos aquí el tipo de vehículos colocar costo un hay una clase que le llame costo tarifa Entonces cuando se cargue el documento Costo tarifa Sobre los elementos le aplicamos esa función Veamos a ver si es capaz Bueno no le agrego el No le agrego El signo dólar Preguntemosle a chat GPT Voy a copiar la función Como agregar el símbolo De la moneda cuando se formatea un valor como monetario Esta es la función que tengo hasta el momento Esperemos que se complete la respuesta Esperamos un segundo Para agregar el símbolo A ver a ver Entonces voy a copiar este código Nos vamos aquí al archivo vehiculotipo.html Reemplazamos Control R Ahora si, pero muestra como si fuera dólar Solamente necesitamos el símbolo de moneda Currency Quítemosle el símbolo El currency Quítemosle el currency Tan Control R Pero no Currency code is required Refrescamos Refrescamos Va a quedar como estaba Hace un momento Le voy a decir a chat GPT No quiero que se muestre Se muestren las letras Us Solo Coma Solo el símbolo Tal El signo de moneda Diríamos como de cantidad monetaria Narrow symbol Parece que es así Control R Ahora si Perfecto 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 Un commit La columna de costo de tarifa Se formatea En moneda Ok Vale Y aquí que pasó Solamente para los que están visibles Vaya Este Sobre este No tiene efecto Tan 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 Siempre hay cosas Detalles Y detalles Siempre En eso Cuando Hacemos Programación Es este tipo De elementos De casos Mínimos Con los que hay que lidiar Permanentemente Esta Esta función Formatea Solo Los Valores De la columna De la columna Tarifa Costo Que están visibles En la tabla En la tabla Data Table Los demás Quedan sin formato De moneda Moneda Ver Imagen adjunta Ver imágenes Adjuntas Voy a juntar dos imágenes Nos vamos aquí Control R Voy a capturar esto así Que paso No olvido que Tengo dos pestañas Y la otra página Se ve así Enviamos el Prompt Prompt Ahí está Procesando Esperemos un Segundo A ver Tan Tan Data Table Aplicar Table On Draw Ok O sea Tendríamos que Tener el acceso A la tabla A ver Por aquí Está el Data Table El Data Table Data Table Data Table Ahí está La variable Llama A la función Aplicar Formato Moneda Esa función Dejémosla aquí Quitemos esta de acá Aplicar Formato Moneda Listo A ver Que tal Control R Están formateadas Siguen formateadas 300.000 Ok Vamos a dejar Hasta este punto Necesitamos Ya cerrar Haciendo un Comment El formato El formato De moneda Se aplica A todos Los registros De la tabla De tipos De vehículos Subimos Esos cambios Al repositorio Remoto Dejamos Hasta ahí Continuaremos En el siguiente Video Hasta la próxima